Hace unos días Andrés Manuel López Obrador le levantó las enaguas y le bajó los calzones a su fallida administración. Nos dijo que el dinero de nosotros quienes pagamos impuestos sirve en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no para perseguir delincuentes, tampoco para inteligencia que prevenga los delitos y los crímenes que cada vez son más en nuestro país. No, el recurso de nosotros los contribuyentes sirve para espiarnos a nosotros mismos. Y Claudia Sheinbaum había dicho alguna vez, descendiente de judíos perseguidos por el nazismo, que las listas eran propias de los fascistas. ¿Y qué ha hecho López Obrador en varias ocasiones durante sus matines político-etílico-literario-musicales? Pues ha hecho listas de adversarios, de periodistas y la más reciente, de aquellos notables que acudieron a las manifestaciones tumultuarias del domingo anterior. Para eso sirven nuestros recursos, para espiarnos a nosotros mismos. ¿Qué encuerada se dio López Obrador? La Secretaría de Seguridad Ciudadana sirve solo para espiarnos. Una tarea que la asemeja a la Stasi de la Alemania Oriental, a la KGB de la URSS, o a las agencias como las que padecimos en México hasta hace no muchos años. Aquí nos espía la defensa, nos espía la marina, nos espía la seguridad pública y nos espía hasta Xochitl. De eso lo platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero me acompañe leyéndolo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga a usted muy buenas gracias y muchos, muchos días.